Hola Olifans, bienvenidos. Saben desde hace tiempo tenía muchas ganas de abrir este canal y hoy por fin me doy la oportunidad de abrirlo. Era un proyecto que tenía muchas ganas de hacer. Espero que sean parte de él y que conozcan un poquito de mi día a día. El nombre de mi canal se llama Cositas Oli. En él les estaré mostrando como les dije anteriormente un poquito de mi día a día. Les estaré presentando mi familia, les estaré enseñando un poquito de mis recetas, un poquito de mi organización, un poquito de depuración, un poquito de todas las cositas que yo hago aquí en mi casa. También les estaré mostrando un poquito de manualidades. Mi nombre es Oli González, soy originaria de Tampico, Valparaíso, Zacatecas. Tengo tres hijos, soy casada. En mi casa vivimos cinco integrantes. No olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal y que sean parte de esta aventura. Para mí es muy importante que me brinden su apoyo. Los veo pronto. Hasta luego. Bye.